Y les estamos presentando los cierres, una selección de los más interesantes, sorprendentes, divertidos segmentos con los que concluimos el programa todas las semanas. Uno de estos temas ha sido los políticos, los políticos que llegan a la política desde fuera, políticos que antes habían sido actores, que habían sido miembros destacados de los medios de comunicación social, que tienen programas de radio, en fin, la llegada a la política a través de otras rutas. Miren. Nueva York, Irene Saez. Irene Saez, la Miss Universo 1981. Siendo reina de belleza, soñaba con ser la primera presidenta de su país. ¿Por qué nos tienen que obligar a escoger entre los toques de queda y los políticos de siempre? Entre lo peligroso y lo viejo. Mi país merece algo mejor. Logró ser electa alcalde de un municipio rico de Caracas y su gestión la catapultó a la candidatura presidencial de Venezuela en 1998. Pero su favoritismo se desplomó ante el fenómeno electoral de Hugo Chávez. No solo son las mujeres las que pasan de las pantallas a la política. Arnold Schwarzenegger pasó de ser Mr. Universo seis veces a la pantalla grande, donde con roles como Terminator se volvió un ícono. Y su reputación de hombre fuerte le ganó también el apoyo del pueblo. Schwarzenegger fue el gobernador de California de 2003 a 2011. Y el ex actor que ha llegado más alto es sin duda Ronald Reagan. Su paso por el mundo de la publicidad le abrió las puertas del cine y de allí saltó a la política. Alcanzó la presidencia de Estados Unidos y logró hacerse reelegir y convertirse en ícono de los republicanos. Y ahora, el multimillonario de bienes raíces y personaje del reality show Donald Trump aspira a repetir la suerte de Reagan como el abanderado de su partido a la presidencia. Desde Estados Unidos hasta Venezuela, ser un rostro conocido ha servido a muchos de trampolín para llegar más rápido y directo al centro del poder. Pero no todos los políticos son tan famosos a nivel mundial como les gustaría ser. Muchos sienten que ellos deberían ser más conocidos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo logran tener esa visibilidad mundial? Yendo a las Naciones Unidas. Y allí dan unos discursos locos o hacen cosas muy raras. ¿Para qué? Para llamar la atención del mundo, para que el mundo los reconozca. Aquí están algunos ejemplos de esto. La Asamblea General es la copa mundial de la diplomacia y los delegados quieren hacer valer sus cinco minutos de fama. O en el caso de Fidel Castro, que no es un hombre de pocas palabras, sus 269 minutos. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Es el discurso más largo que ha dado un mandatario en el famoso podio de la ONU. ¿Para qué sirve el mundo? Pero no fue lo más noticioso ese año. Era 1960. Y el mundo estaba en plena guerra fría. El primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, llamó la atención desde su asiento en la audiencia, donde se puso tan furioso ante un discurso del delegado filipino, que se quitó el zapato y empezó a golpearlo contra su mesa. En el 2009, Muammar Gaddafi, brutal dictador de Libia, ofreció con gusto una larga lista de teorías conspirativas, desde declarar a la gripe porcina, un arma biológica, hasta culpar a Israel por el asesinato de John F. Kennedy. Destruyó, además, una copia de la Constitución de las Naciones Unidas. ¿Y cómo no recordar al venezolano Hugo Chávez en el podio? Aunque son más famosos sus momentos más agresivos, que no queremos repetir más, Chávez buscó también darle un momento musical a su diplomática audiencia en el 2009. Las Naciones Unidas simbolizan la manera clásica, la manera tradicional de hacer diplomacia, de manejar las relaciones entre los países. Pero hay también una manera no tradicional y algunos países desarrollan iniciativas inusitadas para tratar de mejorar sus relaciones con sus países vecinos. Les hemos escogido algunas de las más sorprendentes. Miren. En 1975, las relaciones entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, seguían frías. Pero solo en el planeta Tierra. En el espacio, orbitando a 29.000 kilómetros por hora, dos cosmonautas hicieron lo que sus líderes no podían hacer. El estadounidense Thomas Stafford y el ruso Alexei Leonov se dieron la mano cuando se acoplaron las cápsulas de Apolo y Soyuz. Un acto de diplomacia fuera de este mundo que marcó el fin de la carrera espacial. Pocos años antes, Estados Unidos había retomado relaciones con otro régimen comunista, China. El presidente Richard Nixon visitó Pekín en 1972. Pero un año antes de la llegada del presidente, otros enviados diplomáticos habían preparado el camino. Se trata del equipo nacional de ping pong, que por invitación de Mao Zedong se convirtió en la primera delegación oficial de estadounidenses en pisar territorio chino desde el triunfo de la Revolución Comunista en 1949. Cuando Nixon regresó a Estados Unidos de su histórica visita a la China, regresó con un regalo poco usual. Dos osos pandas, Ling Ling y Xi Jinping. Los pandas fueron recibidos por la primera dama en el zoológico de Washington y se volvieron toda una sensación. Pero no es una práctica nueva. China es el único país del mundo donde existen estos adorables animales. Así que desde el sexto siglo, en la dinastía Tang, los han usado para derretir el corazón de sus países amigos. En 2015, el presidente ruso, Vladimir Putin, le llevó un regalo muy especial a su contraparte en Egipto. Un rifle Kalashnikov. Estos famosos rifles rusos matan hasta 250 mil personas cada año en todo el mundo. Pero el gesto no fue recibido como una amenaza por Egipto, donde los medios estatales le dieron la bienvenida de un héroe al presidente ruso. La diplomacia. La diplomacia más allá de las reuniones oficiales o de los banquetes. La diplomacia de países que toman iniciativas raras.